La vaca sagrada de Activision tiene nombre y apellido y es Call of Duty, un juego que hace años parecía haberse estancado, ya que a pesar de su gran gameplay, parecía que el juego venía reciclando el mismo motor gráfico que se utilizaba en la Playstation 3. Pero fue el éxito de Fortnite quien le dio un pequeño jalón de orejas a Activision y trataron de contraatacar con un triste Blackout, ya que el motor gráfico y las mecánicas de Blackout se sentían forzadas para que un Call of Duty tuviera un modo de juego así. Activision sabía que Call of Duty era sinónimo de buenas ventas año tras año, pero que Blackout fuera de pago no ayudaba a competir contra un Fortnite que se estaba comiendo al mercado, siendo un juego muy atractivo y sobre todo gratuito. Después de eso Activision al fin tomaba el riesgo de cambiar el motor gráfico y ofrecer un Battle Royale basado en Call of Duty totalmente gratuito, manteniendo la campaña y el multiplayer vendiéndose por separado. Y fue así como nació el último gran éxito de Activision llamado Warzone, quien lo diría no, un juego free to play de Call of Duty siendo un éxito en ventas. Gracias a esto Activision quiere copiar el modelo de negocio que tiene Warzone y llevarlo a sus próximos juegos. El primero que veremos es Crash Bandicoot on the Run, el próximo juego mobile de Crash Bandicoot que está siendo desarrollado por la mismísima King creadores de Candy Crush. Pues Crash on the Run al igual que Warzone será un juego free to play que va a funcionar también en base a temporadas, en el que cada determinado tiempo llegará una nueva temporada con nuevos desafíos, objetos desbloqueables, entre otras cosas más. Estas nuevas temporadas vendrán acompañadas de un pase de temporada, en el que el jugador pagará cierta cantidad de dinero para tener acceso a ciertos desafíos y así ir desbloqueando skins, personajes u objetos. Este sistema de negocio se ha vuelto muy popular porque se sabe que funciona correctamente y que ha venido a suplir a los tan criticados DLCs y micropagos en juegos que ya tenían precio de juego completo. Pues ahora no hay de qué quejarse, ya que en este caso Activision te está regalando el videojuego y si tú quieres gastas en micropagos o simplemente pasas de largo. Todo esto mencionado anteriormente es porque Activision ha dicho que copiará este mismo modelo de negocio free to play y lo va a llevar a sus juegos móviles. Es por eso que vemos a Crash on the Run que va a funcionar de esta misma manera, al igual que Call of Duty Mobile que la está rompiendo en ventas en el mercado móvil. Pero Activision también ha dicho que este mismo año se viene un nuevo remasterizado o un nuevo remake, el cual obviamente no se ha dicho cuál es y que tendremos que esperar a que se haga su anuncio oficial. Que Activision quiera hacer juegos free to play premium y llenarlo de temporadas para así ganar en micropagos, eso no significa que todo juego que vayan a sacar va a ser así. Pero qué pasaría que si fuera así, que juego remasterizado o remake se prestaría para hacer un juego free to play con micropagos. Hasta ahora se me viene a la mente un solo videojuego y ese es Crash Bash, ya que este juego está pintado para que pueda ser un remake con temporadas mensuales que incluyan nuevos minijuegos, un pase de temporadas con desafíos, skin personajes y muchas cosas más. Pero seré totalmente sincero, no creo que un remake pueda ser gratuito, ya que le apelarán a nostalgia, es casi seguro que va a ser un juego que se va a vender a precio reducido, por lo que yo vería más lógico que un futuro juego de karting de Crash Bandicoot totalmente nuevo, se convierta en un juego free to play y que funcione en base a temporadas y micropagos, ya que funcionaría muy bien. Y claro, ¿por qué no? Un juego tipo Crash Bash, pero totalmente nuevo que funcione en base a temporadas, tampoco lo veo imposible que suceda. Pero entonces, si no es Crash Bash, ¿qué remasterizado o remake puede venir en este año 2021? Como fan del género de plataformas, nos vamos a cerrar en Spyro y Crash Bandicoot, pero más allá de nuestros gustos, se viene hablando mucho de un remasterizado de Diablo 2, que ayudaría a calmar las ganas que tienen los fans de Diablo para jugar una nueva entrega. Y podría tener mucho sentido en que Blizzard haya absorbido a Vicarious Vision para acelerar el remasterizado de Diablo 2, aunque los tiempos no darían para que Vicarious en meses termine un proyecto de semejante magnitud. Pero quizá Vicarious Vision pudo haber estado trabajando desde hace tiempo atrás en el remasterizado de Diablo 2 en paralelo con el regreso de Tony Hawk 1 más 2. O quizá Vicarious Vision no esté a cargo del remasterizado porque ya hay un equipo que se encargó de él, y que Vicarious Vision haya sido absorbido para que trabajen con el nuevo Diablo Overwatch 2 que están previstos para el año 2022. Yo al igual que tú desconozco totalmente cuál va a ser ese remasterizado o remake que veremos en este año 2021 por parte de Activision, pero lo que sí sé es que del 19 al 20 de este mismo mes se va a celebrar la BlizzCon, evento de la misma Blizzard para anunciar sus próximos proyectos y avances, por lo que en este evento podría anunciarse el remasterizado de Diablo 2, y en caso de que no se anuncie, ya podríamos estar soñando en algún remake o remasterizado de Crash Bandicoot, ya sea Twin Sinnery, Crash Bash o cualquier otro título del marsupial. ¿Y tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Te gustaría un free to play de Crash Bandicoot en consolas? ¿Crees que el remake o remasterizado de este año tenga algo que ver con Crash Bandicoot? Los estaré leyendo en la caja de comentarios. Espero que les haya gustado. Un saludo y hasta la próxima. Gracias por ver el video.